Hola, buenas tardes Este, ya ahora si Vamos a comenzar con la rifa Este, ya nada más vamos a esperar Unos minutitos para que se empiece a conectar La gente Y ahora si, la tan ansiada Rifa de la semana pasada Recuerden que va a haber 5 ganadores Este, y pues por mensaje Privado les vamos a notificar que fue lo que ganaron Y obviamente a todos los Ganadores tienen que darle Like a la pagina y compartir este Like para que se les haga válido Su, este Su premio, ok Ah, y tienen que obviamente mandar la evidencia De que, o sea El screenshot donde compartieron y le dieron Like a la pagina, porque si no Pues no se que se hace válido, ok Hola, buenas tardes Buenas tardes a todos los que se van conectando Ahorita ya nada más vamos a esperar a que se conecte Un poquito más de gente Y pues para que Aprovechen como les digo Este Hoy hay ofertas Muchas, muchas ofertas Hay este Hay combos de los que se ahorran Hasta 80, 50, 60 dólares O más Este, para que Chequen ahí en los grupos Al ratito les reenvío otra vez Este Cuáles son los combos del día de hoy Para que aprovechen Y A ver déjenme Por mientras De que ya se está conectando gente Por mientras déjenme Les reenvío Este La hoja De los combos de hoy Y si quieren algo Este En oferta Alguna paca O algo Les aceptamos Este Aceptamos sugerencias Para que también vayan poniendo Que paca quieren en oferta O que paca quieren que rifemos La próxima semana O cosas así O que descuentos quieren Tener También me gustaría Hacer una dinámica Que los que más interactúen En Facebook También se puedan ganar Este Una paca Así que También pongan Si quieren esta sugerencia Pongan ahí En los comentarios Este Porque pues estaría padre Para todos nuestros seguidores De Facebook A ver Ya les estoy reenviando A los grupos Recuerden que tenemos Nueve grupos De Whatsapp Si no están en alguno Porfis También pongan aquí En los comentarios Para agregarlos Y pues Ok Les voy a decir así Rapidito Los nombres De Los que entraron A la rifa Para que pongan atención Por si también Se nos fue Alguna persona Por si también Pongan aquí En los comentarios Ok Es Miguel Martínez Hugo Hernández Ángel Garza Silvia Pérez Steve Lizly Fernanda Humberto Elena Claudia Guardado Vanessa Alejandro Mejía Este Nancy Gutiérrez Edith Castañeda Gladys Salas Javier 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 Torres Javier Torres Javier Torres Rosy Valdés Mónica Pulido Benónica Suárez Carla Villa Y Fabián Y Fabiola Y Fabiola Lanís Esos son los que entraron A la rifa De la semana pasada Este Se los vuelvo a repetir Miguel Miguel de Monterrey Hugo Hernández Ángel Garza Silvia Pérez Steve Lizly Fernanda Humberto Elena Claudia Guardado Vanessa Alejandro Mejía Nancy Gutiérrez Edith Castañeda Gladys Javier Torres Felipe Este Rosy Valdés Mónica Pulido Verónica Suárez Carla Villa Y Fabiola A la mis Esos son los que entraron Gracias N Muchas gracias Por compartir el video Y pues Comencemos Ok Vamos a dejar que pasen Tres personas Y Ya de ahí Empezamos a sacar A los cinco ganadores Ok Estas Tres primeras personas No ganaron Así que Mucha suerte A todos Ok Claudia Muchas gracias Por participar Este Pues esperamos A la próxima A ver si si ganas Muchas gracias Y esta otra persona Tampoco va a ganar Así que Vamos a darle Ok Edith Muchas gracias Muchas gracias Por participar Y ahora si Y ahora si la última persona Que no fue la ganadora Y luego ya empiezan Los cinco ganadores Ok Ahí va La última persona No ganadora Que por poquito Hubiera ganado algo Hugo Muchas gracias Por participar Y suerte A la próxima Recuerden que Vamos a traer Más dinámicas Así como esta Este Y ahora si Ya viene lo padre Ya viene lo bueno Recuerden Que las personas Ganadoras Tienen que darle Like Y compartir La página de Facebook Y mandarnos Screenshot Para poderles Hacer valido Su regalo Si no Este A la próxima semana Este Si en Al martes No Como se dice No hace esto De compartir De darle like Este Pues Se va a hacer La rifa otra vez Y va a entrar Ese Esa paca Que no ganaron Va a entrar Ok Ahí va El primer ganador Felipe Muchas gracias Ya eres el primer ganador Del día de hoy Así que Por favor Ponte en contacto Con nosotros Mandándonos Los screenshot Y Este Donde compartiste El live Porfa Y el siguiente ganador Va a ser Que emoción Que emoción Que emoción María Garza Y a ver El siguiente ganador O ganadora Gracias Gracias Francisco Javier Torres Tú Eres el tercer ganador De la Semana pasada Ok Ahí va Nancy Gutiérrez Tú eres la cuarta Persona En ganar Ok Y Pues ya recuerden Que ahorita ya Nada más falta Un solo ganador De la rifa De la semana pasada Esperemos A ver Vamos a hacerle Un poquito De emoción Este Para ver Quién es el último ganador Y recuerden Que todos los días En las mañanas Se les sube A los grupos De Whatsapp Este La lista De Facebook La lista De Facebook La lista De De precios También promociones Todas las dinámicas Que tenemos Para ustedes Este Todas Todas las mañanas Se les pone También se les pone Videos de la mercancía También Este Pues sí También se les avisa Cuando va a haber rifas Para que estén atentos Que más Que más Que más Y pues sí Tenemos bastantes promociones Para ustedes Este Cada día Hay diferentes Este Pacas Que están en oferta Para que también aprovechen En ese instante Porque muchas Muchas veces Nos ha pasado De que ponemos Una pack En oferta Y dos días después Dicen de que Ay es que yo quería Esta oferta O no vi Este El Whatsapp O algo Por eso Les decimos Que estén atentos Y por eso Los grupos Tenemos nueve grupos De Whatsapp Gracias a Dios Tenemos mucha gente Este Claro que sí Ahorita te mando el link Este Para que te agregues Al grupo de Whatsapp Ok Este Ahí ponemos Este Por eso Los nueve grupos Nada más Es exclusivamente Para ventas Cualquier Este Duda Pregunta O algo así Que tengan ustedes Por favor Mándenos A sus vendedores Por mensaje privado Ya saben Que mi nombre es Alexa Este También está trabajando Aquí con nosotros En el área de ventas Está Eva Fanny María Elsa Ali También Este Para que Cualquier duda Pregunta Todo Todo Que ustedes Este Tengan dudas O algo Por favor Este Mándenos Whatsapp Por mensaje privado Para poderles resolver Todas sus preguntas Ok Y ahora sí Viene lo bueno Nos recuerden también Que nosotros nos ubicamos Este Bueno Tenemos dos ubicaciones Ya gracias a Dios Este Tenemos una ubicación En McAllen Que es en Los Castillos Enfrente de la Central de Abastos Y Esta otra Que es la nueva locación Donde estoy yo ahorita En el momento Es Enfrente de la Pepsi Es aquí en Hidalgo Este Como a unos Diez minutos Del puente De aquí de Reynosa Este Para que Vengan a visitarnos Por favor Por mucho gusto Aquí la bodega Está abierta al público Nosotros Este Vendemos a mayoristas Y también vendemos a Menudistas Así que Ustedes pueden comprar Desde una sola paca Les podemos vender Ok Y ahora sí El último ganador Veamos Quien es El último ganador Fabiola Fabiola tú Eres la ganadora La última ganadora De la rifa De la semana pasada Muchas gracias A todos los que han comprado Gracias a todos Nuestros clientes Y pues Esto ha sido todo Por hoy Así que por favor Todos los ganadores Mándenos Este Por mensaje privado El screenshot Donde le dieron Este Like a la página De Facebook Y que compartieron Este video Ok Y también Este Los que necesitan Estar en el grupo De Whatsapp Mándenos también Aquí Dejenos los comentarios Para mandarles el link Para que se agreguen Y vean todos los videos Todas las promociones Y todo lo que tenemos Para ustedes Ok Muchas gracias Que tengan un buen día